Ciclo Cinema, Historias de mi Comunidad, presenta Episodio 1. El Camino de la Serpiente y Nanita Padli Episodio 2. El Zapateado Mágico y la Shonaka Episodio 3. Las Tepas de Poza Rica y el Ciclo de la Serpiente son de Jaltipan. Dicen que son brujas, pero más bien cuidan el monte y también cuidan el río. Miércoles, 16 horas.